Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo episodio de Life is Strange, de Chaos Theory, así que vamos allá. Y dejan la puerta abierta, manda huevos. ¿Qué pasa con el aviso? ¿Qué te voy a hablar con ella? Pues hablo contigo, tía. ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde va esa otra soca? Uh, casi tiene una victoria. ¿Qué es eso? Vale, vamos por aquí Madre mía, pues sí que hay que mirar Vale, vamos a ver Aquí está la otra Y dale, ¿pero tú qué quieres? ¿Que nos descubra todo Dios? Uy, eso me da mal rollo Lo del kit de oxígeno Culo plano tiene la niña Ala, que se ha echado Oh, yeah, baby Feels like a hot tub Too bad you made me feel like the queen of assholes Because I wanted that cash stash Tell me you're not going to stand there Watching me like a zombie Don't you dare Come stop me, hippie Okay, you asked for it Ala, ala Juerga padre Pero hacen pie ¿Qué? I'll just rewind and harpoon you Otter's revenge Cheater Yeah, you wouldn't know about that I wish Rachel was here She would totally love being in here at night Wish you guys had met each other We will With all this stuff going on I'm starting to think everything is related And I want to find out for Kate's sake She almost died today Your power is changing everything, Max Especially you I can already tell You're not so chicken shit anymore Thanks, girlfriend You know what I need Well, okay Well, okay I feel like this force of nature More like luck of nature Come on My power failed trying to rescue Kate Maybe I'm just stumbling back and forth in time For what reason You didn't stumble when you saved me, Max Thank you Not that time But that's because you were there to kickstart my power So it's time to start moving forward in time And we're obviously connected Since without me you would have never discovered your power, right? Absolutamente, sí Dejo que te lo creas Absolutamente You make me feel like I know what I'm doing And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay I hope so Stop being so goddamn humble You're like the smartest, most talented person I've ever known More than Rachel Amber Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you Like Warren Oh, for sure 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 It was so cool It was so sweet when he stood up to Nathan But I haven't told him about my rewind power No worries Once you get over yourself, you're gonna make the world bow As long as you're there with me Don't look so sad I'm never leaving you Now I'm getting cold in here Because we're yapping instead of attacking each other Outer versus shark style I think I've had my pool experience for the year Let's check Let's call it a draw I'm gonna freeze my ass off when I get out Que raro Que raro que no haya pasado nada Bueno Bueno, yo me espere que pasase algo ¿Pero qué cojones? ¿O dos? ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Dónde están? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Quién está aquí? Tengo un flash line y un stick Pero, pero... ¡Ay Dios! ¡Qué tensión! ¡Ay no sé si salir o no! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Joder! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Ay Dios! Bueno... Creo que voy a dejar aquí el capítulo por hoy ¡Ay no! ¡Mierda! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Yo no sé si cabrón! ¡Dios! ¡¿Pero?! ¿Pero? ¿Pero en serio? Bueno... Es que no me da respiro esto juego Pues nada, lo haré por partes Porque está visto que Que no Que lo voy a tener que hacer todo seguido Pero no sé dónde pararlo A ver, es que no sé Pero está guay Ay, qué tensión Dios mío, qué tensión Con lo pava que soy yo que siempre me pillan Con todo Venga, va, saca ese selfie Vale What happened here It feels like a different world from yesterday We left a skid mark on Blackwell last night Like it needs another one I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay I can't even submit my photo to represent I just don't want to be rejected Every great artist gets rejected before they get accepted So you have to enter a photo Even though I'm pimping the school in town you want to torch Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore I just say shit like that I just say shit like that because I've been trying to get out of here since Since you left, basically I could find Rachel, then pay Frank off I'm still leaving to start a whole new life Wish we could just hang out all morning like we used to Maybe we should get out, but I have to get back to Blackwell soon Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test I just need to get on my regular schedule again Well, vale, musiquita Para que me corten el vídeo o me lo insonoricen como otras veces Sí, señor Tengo que vestirme I don't think I'll be washing today I still feel guilty for not busting out of here to stop David from hitting Chloe Wow, sir That was my tenth birthday I didn't know Chloe kept this stuff Qué cuquito Pero se supone que tengo que encontrar la ropa Vale, vestirse Vestirse Vale, abre Que me pruebe Que se pruebe un vestido ella Madre mía Que? Venga va, pues besémosla Era una apuesta, no? Pues jodete Vale, no, vamos a darle para atrás Vale, me he pasado Vale, me he pasado Pero está rota la ropa, ¿no? Jesús, qué fuméis la tía Pues vamos para abajo Ya que nos dan desayuno gratis Ala, vale ¡Buenos días! ¡Buenos días! Voy a ver este tocino ¡Aja! A ver y... Supongo que estarán ahí, vamos ¿Y los huevos? ¿Dónde tiene esta mujer los huevos? Se tienen que estar en un refrigerador Señora, usted no sabe que los huevos tienen que estar en el refrigerador A no ser que tengan gallinas fuera, claro Que no va a ser el caso ¿No? Dime que no va a tener gallinas ¿Otro más? Dime que no va a tener gallinas fuera, claro Qué chungo, tío Qué chungo Pájaros muertos por todos los lados y yo sin encontrar los huevos Sí, ya lo hago Pero ¿Dónde van a estar unos huevos? Hostias, aquí Manda cojones Manda cojones ¿Dónde van a estar los huevos? Pues señora, los huevos tienen que estar en el frigorífico, eh Si no, pétate uno malo, ya verás ¿Dónde está? Y todo lo que ha sucedido Es genial veras tú y Chloe ¿Verdad? 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 Dios, espero que sí Ella es... 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 ...smart Y siempre se cayó en su pie Ajajaja Sé sincera, Joyce ¿Tú crees que está muerta? ¿Igual que yo? Chloé también, como pensé. Max Caulfield, ¿estás realmente te preocupa de Rachel? Quizás. Quizás. Rachel fue mucho más cool que tú. ¿Tú crees? ¿Entonces por qué ha dicho Chloe que me ha dicho que quería ser más como tú en los últimos cinco años? No, no. ¿Has realmente? Cinco años hace, me parece que hay mil años. Y eso me hace, ¿a qué, un año más viejo? ¡Hm, tú solo eres 18, Max! ¡Oh, tú! Si solo me pudiera volver. No es todo eso, Joyce. ¡Voilà! Un café para nosotros, queens. Y un rey. ¡Va a dormir a la mesa! ¡Uy! ¡Desayuno gratis! ¡Desayuno gratis! Sí, ya, sentarse. ¡Hombre, mirad la mantequina! It's creamy and not crunchy. Plato. ¡Comer! ¿Qué paso nos lo han puesto? No hay que ser mal educados. Hay que comer lo que se nos pone en la mesa. Y humeante. Pero si ya he visto todo... Ah, tenía que haberlo visto después. Ahora, ya empiezan los momentos felices. Ya, ya empiezan los momentos felices. Wowzer, totalmente recuerdo ese día Estoy contento, William tomó esta foto con su cámara instantánea Oh, fue la última foto que hubiera tomado Él tenía su auto en el momento después de esto Sé, Joyce Lo siento Sí, por favor Sí, sí No te mostró esto para ser una abierta En realidad, quiero que te ayuden Este fue cuando mi bebé era tan llena de vida y luz Estaba alevejada, positiva Y todo esto no es hoy Y esta fue la última vez que vio a Chloe tan feliz Aquí sin embargo, Chloe Quiero descansar sobre lo que estoy malo. No siempre es sobre ti. Chloe, por favor. Es demasiado tarde para empezar a pegar una pelea. Ven en lugar. Voy a mantener la guardia ocupada mientras vas a pecar en el garaje. Ahora, parla de decir, o ya sé que estás hablando de mí. No parla de ser tan malo, madre. Ay, no puedo hacer nada aquí sin que todos se levanten en mi mierda. No nadie puede ni jodir con ti, Chloe. Tú flotas de la mano así. Excuse me, tengo que usar el baño. Claro, salga y pude cuando deberías me apoyar. Ahora, quien está parado? Solo escucha a ti mismo. No nadie más lo hace. Tengo que entrar a la computadora de David. Tiene que estar escondiendo mierda. No mierda necesita una pasión. ¿Cómo se trata de la pasión de Stepdouche? Provemos de nuevo. Necesito más claves. A ver. A ver. A la cena. Buscar. Vale. Eh... Cajón. Buscar. Venga, va. Vamos a probar el Stepdouche para el S. Usar. Family. Stepdouche. Stepdouche. Demasiado obvio. ¿Verdad? Demasiado obvio. Sí señor. 7-1-7-1 Ahora sí, vale 20-2-8-1-8-1-8-1-8-2-8-1-8. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Ya está? Bueno, vale. Trofeo, coño. Obviamente, los padres de David le importan a él. Ese date podría ser un buen pasaporte. ¿Vale? ¿Vale? No. 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 Vale. 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 Nope. Never. Vale. Vamos a ver si este. Try again. No. Si. Try again. Los cojones. But. Why does David care? Instead of stalking Kate. David could have helped her. This is so wrong. Oh. Creepy bastard. Ah vale. Perfect. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And mad. Nice breakfast. David. You're back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taken over the campus. Do you know for sure it was black whale students? Who else would do it? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Now. He used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? I bet she not. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh. You're turning on me now, huh? Of course. Women always stick here. Well, screw you. David. You better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home. It's my home. That I paid for and in my name. You know the law, right? Jódete. Like when I'm out flanked. Have a nice day, Chloe. For once. Just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. No. No, no voy a cambiar mi versión porque no. Es la que creo que es. Punto. No voy a rebobinar. Relájateee. Voy a hablar con Joyce. A ver que, que le pasa. Vale, y ahora que hago? Con esto no puedo hablar. Pero si fuiste tú, tarao de mierda. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Chloe otra vez. ¿No? Pues me voy. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo.